We got, 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 we got this family time. ¡Hala! ¡Claid Jr.! ¿Qué hace la presidenta en nuestra granja? Nuestro mundo corre un grave peligro. Quiero que me acompañes en una expedición. Yo no soy mi padre. Él era el explorador. Sé que solo eras un niño cuando desapareció, pero eres nuestra única esperanza. Señor Clid, soy super fan... Gracias. ...de su padre. Pero, ¿dónde estamos? ¡Y Santi has traído al perro! Solo quiere ayudar. Claramente es un terreno inexplorado. Hola, es probable que no entiendas nada de lo que digo. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? Soy abuelo. ¿Qué es este sitio? Los acantilados están unidos y el agua os puede disolver la piel. ¿Esta cosa es peligrosa? ¡Qué monada! Quiero convertirlo en merchandising. Son básicamente la misma persona. ¿Estás bien? ¡Se lo decía a mi hijo! ¡Acarrados! Vamos, tenemos un mundo que salvar. ¡Pues en marcha! ¡Espera! ¡Saltad! Tú puedes con esto. Solo es el túnel de las pesadillas. ¡Se valiente! Eso es. Así se hace. Vale. Por encima. Encima de... No, de lado. Sí. No, de lado. 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 Gracias.